Hola a todos, hoy voy a intentar hacer una misión con el K50 y ir explicándoos todo el proceso que lleva. Es bastante sencillo, pero bueno, os iré explicando todo lo que voy haciendo y más o menos por qué lo hago para que veáis cómo es. Os aconsejo ir acompañados de manual, sobre todo para mirar los instrumentos, que vaya, porque no me voy a meter en profundidad, simplemente voy a deciros los pasos y ya está. Pero así podéis parar el vídeo, ir al manual y leer, que es lo mejor que podéis hacer. Y bueno, voy a empezar por lo de siempre. En teoría tendríamos que pedir permisos a Torre para todo, pero para no alargar el proceso, saber que es con Cedilla, o sea, que hay las comunicaciones a la izquierda, a la parte superior izquierda. Entonces, para no alargar mucho el vídeo, voy a prescindir de ciertos pasos, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, vemos que no tenemos armamento, pero bueno, vamos a empezar arrancando el cócterlo, ¿vale? Bueno, batería 1, batería 2, on, pasamos a las bombas, miramos si tenemos fuel, vemos que sí, gas válvulas, de ambos motores, el apu, y vamos a encender el apu, ¿vale? Antes de encender el apu, que siempre se me olvida, el control de extinción de incendios, y encendemos el apu. Controlamos. Bien, 600 grados, la apu está encendida, pasamos al segundo motor, cambiamos de aquí, cambiamos el engine control, como habíamos dicho, cambiamos de aquí, esta tenía de aquí, el motor LH, y le damos a Start, y quitamos el freno, que no se nos olvide, y esperamos a que aquí llegue al 20%, mientras hace esto, podemos ir encendiendo el abris, el K0 con 41, que es de los instrumentos, a ver, un poco, le voy a dar otra vez, a ver, ahora, ahora, ahora sí, ¿veis? al 20%, y soltamos, la válvula roja está de aquí, upa, dejamos que siga arrancando, y ahora pasamos a encender estas cosillas que tenemos por aquí, para no equivocarse, yo las enciendo todas, vale, esto es comunicaciones, todo esto de aquí, comunicaciones, que la siento y estable, armamento, la luz de vía con, podemos encenderla también al principio, lo que pasa que queda un poco de gag, o sea, que yo generalmente no entiendo, estoy jugando solo, sí, sin multiplicador, no, el IFF, que ya sabemos que no es funcional, pero que, por costumbre, lo vamos a encender, después las luces, que es este panel de aquí, que me da la derecha de todo, ya, por ejemplo, ahí dejo, enciendo, y ahora, volvamos por aquí, el INU, el sistema inercial, el R-140, el R-26, el R-Cran, el panel este de atrás, de los dos de aquí de atrás, cuando me tocó en un sentido, cambiamos, jugo por este orden, para no tener que andar cambiando, de izquierda a derecha, constantemente, ¿verdad bien?, no sigue el proceso realmente real, pero es que si no, es cantar con muchos fríos, con el tracker, yo personalmente, hasta me imagino, por eso, vago de esta manera, resumido, vamos a ver su otro motor, subimos aquí, este lo tenemos en sentido, vamos a ver, no, lo ponemos ahí, vamos a ver si que arregla, ahí está, lo ponemos white y paraguay, ahí está muy bien, vamos a cerrar la puerta, control derecho C, y vamos a pedir ahora el armamento, ¿vale?, vamos a pedir lo normal, F10 mantenimiento, F1, F3 antitanque, y F1 otra vez, quiere decirnos copy, si no nos dice copy, ¿veis que no nos dice copy?, esto es porque tenemos la puerta cerrada, ¿vale?, va a ponernos comunicación con tierra, que tenemos que dar aquí, a gronkili, ¿veis aquí?, tripulaciones de tierra, y volvemos a repetir el proceso, F10, F1, F3, F1, y ahora sí, nos dice copy, ¿veis?, ya está, bueno, seguimos arrancando, IPV800, comprobamos, data link, vamos nosotros solos, pues nos ponemos de comandante 1, y vamos a la frecuencia, vamos a descarga de seguir, 127.500, que sea la frecuencia de la aeropuerto, también, vale, vemos que ya tenemos el CUR, vale, el H6 y el ADDI, que los tenemos ahí los dos, muy guapos, ya hemos rearmado, los motores, comprobamos los motores, están los dos abriendo rendimiento, le metemos un poco de troto, ahí con el pan más arriba, vamos a que se estabilicen las revoluciones, antes de despegar, comprobamos el viento, ponemos esto en oper, el IPV800, en operación, y le damos a wing, y nos dice que tenemos 2 metros por segundo, en rumbo 0,76, muy bien, le damos aquí, a los generadores, para que se nos enciendan el resto de sistemas, que no tienen necesidad hasta ahora, y ahora vamos a comprobar que tenemos que hacerlo, damos al 5, vemos ahí la ruta, vamos a poner rumbo, damos al 4, para que nos ponga rumbo al primer waypoint, que vemos ahí, el waypoint in, ¿vale? el waypoint in, tenemos que llegar ahí, y hacer, ir vigiando una carretera, que encontraremos unos camiones ahí, y los destruiremos, y después seguimos hasta el waypoint off, más cosas, por ejemplo, si le damos a E2, IMAP, esto es muy sencillo, veis, escala más, escala menos, podemos ir cambiando, ¿vale? muy fácil, es muy recomendable al principio, cuando os den la frecuencia, para saber si veis, a vuestros compañeros en el datarin, y os dais IMAP, acercáis la imagen, lo más que podáis, de una vez, veis en qué posición del aeropuerto estáis, para pedir, para pedir pista, y de, y también controláis, si el resto de compañeros aparecen en el datarin, ¿no? para que ellos aparezcan, deben tener la misma frecuencia, acordaos de ponerla siempre, ¿vale? que no se os copie con otros compañeros, porque si no habrá ahí, habrá errores, ¿eh? en el apis, entonces, comprobarlo siempre, acostumbraros siempre, a comprobar el funcionamiento del datarin, para ver a vuestros compañeros, y el viento, muy importante, a la hora de despegar, ¿vale? bueno, vamos a despegar, no vamos a rodar por pista, para no perder tiempo, y vamos hacia el primer weapon, ¿vale? prendemos, encendemos, los piratas automáticos, el flight director, lo enciendo desde el principio, y procedo a despegar, me llevo lentamente, ya puedo trimar, y giro bien el incóndtero, ya para seguir el rumbo, así que vamos a hacer un estacionario aquí, por ejemplo, bajamos el dispositivo del casco, y ahí lo tenemos, ¿lo veis? ¿veis en el abris, que nos aparece, exactamente, donde estamos apuntando, la línea amarilla, bueno, tenemos trimados, vemos que ni sube ni baja, todo bien, y ahí lo tenemos el camión, ¿vale? por ejemplo, queremos guardar, la posición, que tenemos ahora, del convoy, y mandársela a nuestros compañeros, bueno, pues según está, seleccionamos lo que corresponda, por ejemplo, el 1 es, unidades, decíamos que el 1, es para unidades, como blindados, hay 2 unidades antiaires, y hay 3 otro tipo de vehículos, pues por ejemplo, nosotros estos son camiones de combustible, damos a E3, set men, y si veis en el abris, que lo deberíais estar viendo ahora, vemos que lo tenemos ahí, ¿vale? vamos a reducir un poco la escala, lo veis ahí, ahora que queremos mandar este vehículo, esta posición de nuestro compañero, le daríamos a E3 otra vez, para mandar a todos, aquí, le daríamos otra vez, hasta que parpadee, veis como parpadean el abris, veis como parpadea, está parpadeando, y luego lo mandamos, set men, up, a la, ya nos lo enviaría directamente, nuestro compañero ahora recibiría un petido, le parpadearía esto, y recibiría la posición de comodo, vamos a hacer fuego con el cañón, set, como está parado, hacemos zoom para ver, veis que he dado, este ya está más que acabado, veis que fácil, ya está, tiene cañón, vale, si el convoy estuviera en movimiento, por ejemplo, esta tecla de aquí, que tengo encendida, autotour, esto nos gira automáticamente, vais a ver como funciona, por ejemplo, la voy a desconectar, que se me olvidó deciroslo antes, y voy a girar el ego, en otra posición, vale, encima de ahí, ahí está, lo ponemos de tamaño, le damos al autotour, y el cócter o, y el cócter o, y el cócter o, gira automáticamente, y se nos pone enfrente, tenemos que ayudar, a veces un poco con el timón, pero bueno, pero bueno, es que se nos pone enfrente, vamos a seleccionar, un beaker, y quitar los cañones, los HP, son los misiles, los NC, son los beaker, veis, que nos cambia, el FAT, bueno, ahí lo único que tenemos que hacer, es meter, los dos círculos, uno dentro de otros, cuando esté listo, nos dará, ya, nos pondrá la letra C, que querrá decir, que está listo para disparar, vamos a avanzar, porque estamos, muy lejos, mira, ahora nos pone 4 kilómetros, que antes, no sé por qué, ponía 99, bueno, entonces, con un poco de timón, lo meto dentro, y disparo, dos segundos, aprieta el gatillo, y ahí va, impacto, vamos a hacerlo con otro, desbloqueamos, volvemos un poco a la derecha, desbloqueamos otra vez, y veis que ya se nos pone de frente, bien, disparamos ese, una táctica muy interesante, cuando haya prisa, es poner, el disparo manual, el disparo manual, lo que nos hace, es que el ordenador de a bordo, simplemente, esa C que nos pone, dándonos permiso para disparar, la mantenemos permanentemente puesta ahí, por ejemplo, ahora veis que quito la C, voy a pasar a disparo manual, y veis que nos pone la C automáticamente, podemos disparar cuando queramos, lo que pasa, que los cálculos, más o menos, no nos hará falta poner los dos círculos el uno encima del otro, pero cuando hay mucha prisa, a lo mejor, con acercarlo, tengo más que suficiente, como ahora, por ejemplo, impacto, como están parados, no me hace falta, esperar, la autorización, el ordenador, por ejemplo, este me voy a separar un poco más, y a ver que pasa, más a la izquierda, por ejemplo, por allá, a ver que pasa, vamos a disparar, veis donde ha caído, este ya no, pero el otro, como estaba cerca, si me ha dejado, vamos a hacerlo otra vez, o vamos a hacer una pasada con el cañón, cambiamos, a cañón, vamos a acercarnos, es que la autorización de disparo, esa X quiere decir que no, el cañón no tiene ángulo de tiro, quitamos el piloto automático, la actitud, y vamos a ponerlo, miramos un poco de colectivo, y avanzamos, la retícula, la retícula, de la esquiva, de tenerla siempre, más o menos ajustada, esto es importante, a la hora de disparar, ahora sí, ahí está, está ardiendo ya, y ya estaría finita, bien, cambiamos al white point, vamos a ir al siguiente white point, para ir al siguiente white point, por ejemplo, cambiamos el abril, le damos a 5, y le damos a 4, ya nos manda el white point off, acordaros que en el abril y en el pv800, los white points no son los mismos, por la sencilla razón de que en el abril y el white point 1, es desde el que despegamos, y en el pv800 el white point 1, es el primer white point de ruta, mientras que el primer, desde donde nos pegamos, es el airfield 1, ¿vale? es a tenerlo siempre en cuenta, vamos a ir al white point off, vemos ese, ese tono azul, o sea, eso significa que hay antiaéreos ahí, nos vamos a ir acercando con cuidado, mirad allí, están allí, vamos a frenar y hacer un estacionario, tiramos de la palanca, el airfield 1 nos está diciendo que encendamos el antillero, ¿vale? ya veis que está todo nevado, vamos a encenderlo ahora, primero estacionario, trimamos, que frene solo, vemos que estamos bajando un poco, ascendemos y lo dejamos a cero, mucho cuidado con esto, ¿eh? estamos a 450 metros, estamos altos, pero, a cambio, porque nos hemos puesto encima de, de algo, seguramente, bueno, pirata automático, autotour, y encendemos, y ahora, mismamente, con, con, tal como está, ahora, en vez de girar con el joy, o con el timón, podemos hacerlo girar, moviendo la esquiva, ¿vale? cosa que, para moverlo con cuidado, nos ayudará, sencillamente, esto es moviendo el helicóptero, en la dirección, que está apuntando el esquiva, ¿eh? el cuadrito, el tamaño aproximado, voy a bloquear, y el primer objetivo, bueno, continuamos, vemos que tener, el primer objetivo bloqueado, esto no es ninguna amenaza, ante aérea, este segundo, ya es otra cosa, vemos que es un M113, camiones, camiones, más camiones, y otro M113, vamos a empezar, por este M113, bloqueamos, os acordáis, que teníamos el disparo manual, ¿vale? entonces, no nos hace falta, que nos dé permiso de disparo, seleccionamos, los pilones, de los vickers, y por ejemplo, ahora ya podemos instalar, ¡pum! ¡fuego! con impacto, vamos a seguir, con el otro M113, sobre este, impacto, yemer, aquí no quedaríamos acercamos un poco pasamos por encima y cuando se está acercando ya podemos disparar a 4,8 kilómetros veis que quedan 11 segundos 10 segundos 9 segundos para el impacto aproximadamente vamos al siguiente veis que el corte lo gira solo veis que rápido en manual se hace siempre mucho más rápido si le cogeis el tranquillo podéis eliminar los objetivos muchísimo más rápido que esperando la confirmación del ordenador no veo ningún objetivo más por aquí y vamos a eliminar los camiones esos camiones que quedan ahí con los misiles hp yo para acordarme los misiles son eso exactamente y bueno quitamos el piloto automático y vamos a hacer esto es una pasada con los misiles como cargamos los misiles tienen que tener hay que configurar esta rodencita de aquí tenemos que ponerla en el 1 perdón, en el 1 no, en el 0 el 0 es para los S8 y el 2 por ejemplo para los S13 si cargamos nosotros el armamento esto deberíamos configurarlo siempre nosotros si lo tenemos ya precargado cuando empecemos la misión va a estar ya en la posición de predeterminada teníamos que haber encendido lo que nos había avisado el ecrán porque hace frío osea que encendieron el antihielo de rotor, del motor, los dos pitot y el ginupit vamos a bajar cuando ataquéis con misiles tenéis que tener mucho cuidado en tener el helicóptero perfectamente alineado si no estáis disparando a un sitio y los misiles irán a otro podemos cambiar las salvas por larga, media y corta con ese botón de ahí, yo, med y short, tengo de ahí va bien pero bueno, vamos a hacer disparos 1 a 1 pero bueno, vamos a hacer disparos 1 a 1 cuidado con la viñada de ahí y cabeceo cuidalo con la viñada de ahí cabeceo cuidado con la viñada de ahí cabeceo Ya hay directo, ¿no? Me empecé demasiado bien Bajamos Vamos a hacer el débil, vamos a ver ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vamos a posicionarnos bien. Vamos a agarrar una ráfaga. Y otra aquí para terminar. Vamos a poner rumbo a base. Para ello, por ejemplo, vamos a trimar Arce 1. Ahí lo tenemos. Y en modo rota. Ahora, que nos lleven el patero solo. Ya estaría. ¿Veis? Y va a ir solo. Ahora sí. El piloto automático siempre va vinculado al piloto 800 que antes se me olvidó de decir. No hay apis. 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 Agio m1. Gracias por ver el video.